Si te ven conmigo ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé qué dirá A mí me importa muy poco Lo que se diga, ni que comente Para lo que da la gente Por mí ya pueden chismografiar Si te ven conmigo ¿Qué dirá la gente? Si me ven contigo ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé qué dirá No me gusta el chisme Pero me entreguien Si te ven conmigo ¿Qué dirá la gente? Si me ven contigo ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé qué dirá Si tú a mí me miras ¿Qué dirá la gente? Si yo a ti te beso ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé qué dirá A mí me importa muy poco lo que se diga y que come Para lo que da la gente por mí ya fue la entismografía Si te ven conmigo, ¿qué dirá la gente? Si me ven contigo, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé qué dirá A mí me importa un pepín ¿Qué dirá? Que la gente me critique ¿Qué dirá? Dame un besito, mamita ¿Qué dirá? Y otro que se multiplique ¿Qué dirá? Si yo la llevo pa'l cine ¿Qué dirá? No me importa que se pide ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Que si la llevo pa'l cine ¿Qué dirá? Que si la llevo al mercado ¿Qué dirá? Y si la llevo a la playa ¿Qué dirá? A mí no me importa nada ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Gracias por ver el video.